Jornada y tranquila, calmada este martes para el IBEX 35 en el gran día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los mercados están considerablemente tranquilos, tal vez porque saben que el resultado de estos comicios no se conocerá de forma inmediata, sino que se prevé que habrá que esperar días o incluso semanas para saber el nombre del nuevo mandatario estadounidense. Con las elecciones de Estados Unidos centrando toda la atención, los inversores también siguen otros eventos este martes. A primera hora se conoció que el Banco de la Reserva de Australia ha cumplido con lo previsto y ha mantenido los tipos sin cambios en el 4,35%. Esta semana hay más decisiones de tipos. Mañana le toca el turno al Banco Central de Brasil y el jueves a la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Risk Bank y el Norges Bank. Además de esto, China ha publicado hoy el PMI Servicios Caixin de octubre, que ha subido hasta los 52 puntos desde los 50,3 y ha mejorado también la previsión de consenso.